Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal. Bueno, en el vídeo de hoy, y sin más demoras, os traigo un haul de Primor. Bueno, pues el otro día estuve en Primor, que hacía mil años que no estaba, y vi que estaban de oferta, pues estos polvos de W7, que es una marca que ha salido nueva ahora, y la verdad es que el packaging está súper currado, son un poco parecidos a los de Benefit, a lo que es la presentación de Benefit en cajitas de cartón, súper todo cuidado y todo muy mono. Y la verdad es que después me probé los colores en la mano y ya flipé del todo y me los tuve que llevar. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar este Multi Bronze Face Powder, que bueno, me gustó mucho, se llama Africa, es de la marca W7, como ya lo he dicho, y se presenta tal que así en esta cajita, que trae su brochita, súper colleja, súper mona, súper todo muy bien empaquetado, deciros que la brocha sí que tiene buena calidad, es muy suavita, y siempre pues para llevarla en el bolso o ahí mismo, pues para daros el último retoque, pues va genial. Y bueno, es súper suave, como os digo, y al ser así, pues está muy bien, pues para hacerte el contorno y tal. Viene con su tapadera, y bueno, el dibujito es así, es una especie pues de sardana, por así decirlo, de animal print, con colores terracota, rosita y más oscuro, y bueno, lo voy a suasear, aunque no lo vais a apreciar muy bien, pero bueno, después, si puedo, os dejaré una imagen por aquí, por aquí, por aquí, por ahí, y entonces ya podréis apreciar mucho mejor el Swash, que es como una especie de rosita, no sé, es muy bonito, y bueno, pues no, la cámara ahora mismo, pues no está haciendo justicia de lo que es el color, o sea que, bueno. Después, otro que me gustó muchísimo, es el de Honey Queen, que es un colorete, un bluser, un blush, como se diga, ¿no? Y la verdad es que me gustó muchísimo, y sigue teniendo el formato de cajita, se abre tal que así, también tiene su brochita, que es igual de suave, va súper bien, y también viene, pues eso, muy protegida con sus plásticos protectores, de hecho, me está costando un poco abrir este, así, y bueno, este es como una especie de mosaico con hexágono, y es un poco más naranjita, y bueno, lo vuelvo a poner aquí, es como también un poco iluminador, y no lo veis, pero intentaré, os vuelvo a comentar, que os dejaré un vídeo, o una imagen, de cómo queda el color, ¿vale? Y otra cosa que me encantó, fue esta cajita, que se llama Honor Blue, que también son unos polvos para hacer contorno, aquí dice que es un bronzer, pero bueno, también de la marca W7, los tres productos son de esa marca, y bueno, pues también viene con este formato, en este caso la brochita la he utilizado, y está un poco sucia, pero bueno, y bueno, deciros que el color me encanta, es un tipo jamamama de Deval, pues muy parecido, se presenta tal que así, os lo voy a asociar, estos sí son un poquito más marrón oscuro, no para nada es naranja, y bueno, la verdad es que queda muy bonito en la piel cuando la difumina y la trabaja, y la verdad es que son bastante duraderos, y bueno, su precio eran de 3 euros, solo que el África costaba 3,50 euros, un poquito más caro, no sé por qué, pero bueno, pues costaba un poco más caro. Y bueno, ahora pasando a labiales, pues en este caso, pues pasé por los stands de ofertillas que hay por Primor, y vi que están estos, los labiales de la marca Astra, que se supone que son fijos, a un euro, y dije, bueno, por qué no, pues los voy a probar. Primero me llevé solo el rosa, pero cuando vi que el efecto mate era genial, duradero, y el color tan precioso, cuantas veces me tuve que llevar este, en rosa más coral, ¿sabéis? Son muy diferentes, este es como rosa, además se llama Lunga Tietuta, o no, ¿qué pasa? Unos nombres muy raros. Bueno, que son de la marca Astra, y eso, que son efectos mate, con una, o sea, que son bifásicos, porque tienen que ir en dos pasos, y bueno, voy a suasear el rosa, y me voy a suasear por aquí. Son súper cubrientes, pigmentan muchísimo, son de larga duración, mientras que no coman, peses, etc., porque se van perdiendo, por supuesto, tardan un poco en secarse, eso sí, pero una vez que se quedan en el labio, pues la verdad es que aguantan muy muy bien. A mí no me gusta aplicarle el gloss, este en concreto, porque se te van pegando todos los pelos al labio, pero le aplico otro tipo de gloss para hacer el siguiente paso, y se quedan muy muy iguales. Y por dos euros, pues la verdad, me lo tuve que llevar. Y bueno, después me pillé de la marca Astra también, este perfilador, que es New, que lo sacó Chatunda, de mi que es que me encanta esa mujer, y bueno, pues, lo sacó ella, y bueno, pues fui, me lo pillé, y bueno, es un color que así parece marrón, pero en el labio queda un nude muy bonito, de hecho parece que no va maquillada, no tiene el labio así en plan fuerte, y para todos los días, pues la verdad queda muy bien, y por dos euros, pues me lo llevé. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de las poti compras de Spraymore, que muchas gracias por verme, por estar ahí, y nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!